Vean chicos, nuestro casco de Iron Man, ya está funcionando super padre, ya he colocado los ojitos, vean, wow, está padrísimo, se ilumina, yo si puedo verlos a ustedes completamente, aquí si se ve chicos, pero también cuando se levanta puedo verlos aún mejor, está padrísimo, vean, me queda perfecto a la forma de mi cara, de mi cuello, está genial, acompáñenme a ver este video para que sepan como lo estoy haciendo, así es chicos, para la realización de este proyecto del casco de Iron Man, vean como se ilumina y después también apaga y enciende esta parte de los ojitos chicos, tenemos este circuito que está aquí adentro, que es un shield PCB de los amigos de PCBWay, aquí les voy a dejar para que se registren, ustedes pueden hacer circuitos así de profesionales como este, vean, como este chicos, para controlar sus actuadores, hacer sus motores y sobre todo hacer proyectos así de geniales como este, ok chicos, como funciona nuestro casco de Iron Man, ustedes lo están viendo, ahorita no está encendido, aquí tiene esta parte que hemos colocado de los ojitos, en eso nos hemos enfocado esta semana en hacer esta parte de los ojitos, desgraciadamente se me rompió una de las partes de acrílico, ahí les voy a estar dejando los detalles, ahí se logra ver un poquito y lo voy a encender, vean, aquí tengo la fuente, esta fuente, esta fuente lo que nos permite es mantenerlo encendido todo nuestro casco, anteriormente ya lo hemos hecho también con batería en la primera parte, pero la luz LED nos ha descompensado un poquito esa parte, así que necesitamos alrededor de 1 a 2 amperios constantes para mantener a todos nuestros servomotores energizados, porque ahorita en esta posición chicos, que es la natural o la base, en esta posición chicos, ya están funcionando los servomotores, es decir, están ahorita haciendo su contracción, están haciendo de esta forma, ahora si yo apuesto el push button que tengo aquí chicos, vean como sube, se desarma y vuelve a armarse, ahora tenemos una rutina aquí primeramente chicos, voy a regresarlo, permítanme, déjalo bajo, ahí está, vamos a tener los ojos encendidos, los cuales hicimos en acrílico, también les voy a mostrar como tuvimos que flexionarlos, así que no les recomiendo comprar estos de acrílico, sino vamos a conseguir unos que son flex, que vamos a comprar para el siguiente video, estos ya pueden ser flexibles y pueden colocarlo pues en la parte de que es de nuestro ojo angular, vean, esto es un ángulo, ustedes logran ver aquí, esto es un ángulo, por lo que antes aquí les dejo el video, teníamos nuestros acrílicos de forma recta, estos con una pistola de calor, le estuvimos moviendo y con unas pinzitas estando doblando, pero se rompió en un punto uno, es este, vean, a ver, ahí lo acerco un poquito, se alcanza a ver aquí como la luz se atora, sí, porque como tal aquí la luz se refleja más y aquí ya no tanto y ahí es donde se rompió, vean, ahí está chicos, ya lo están viendo exactamente donde se rompió, vean el de acá, de acá no se rompió, se ve bastante bien y bueno, como es la rutina, número uno va a abrir nuestras mejillas y nuestra nariz y apaga los ojitos, ya vieron, y sube, ahora va a bajar, mete las mejillas y prende los ojitos, eso es muy importante porque esta rutina hace ver un poco más realista el funcionamiento de que ya cuando se cierra es como que se ilumina internamente nuestra cabeza y podemos hablar con Jarvis, así que dejen mucho sus likes para este video porque en el siguiente día vamos a comenzar a colocar inteligencia artificial a Jarvis, vamos a pintarlo porque obviamente no lo vamos a dejar así y hacer los últimos detalles, nos vemos en el siguiente video, adiós.